Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarte Ahí está, se vio pegó el Betty Como le dije ayer a mi madre, madre le digo, te voy a traer la mano un rato Quiero que la escuches ahorita en vida, porque ya la muerta desgraciadamente No se puede, ni ella, ni uno, o sea, todos tenemos la rayita así nomás Entonces, ahorita les tenemos la música a nuestra madre Aquí en la casa de mi jefa, aquí en el mero baralgo Sí señor, que Dios te la conserve Pues hay gente dice, no, pues es que tiene ya doña Rosa, va para 90 años Para mí van a ser, sinceramente de corazón, yo les digo que para mí van a ser El corazón, o sea, la alegría que la madre nos da todos los días Tengo palabras para agradecerle también a toda la gente que se ha comunicado Que se ha conectado ahí en las redes sociales Las oraciones que mi madre ha recibido La neta, mi viejo, la neta, Dios me lo bendiga a todos A todos los que se han conectado, sinceramente De corazón, su compartirio palma, se los dice Gracias, Dios me lo bendiga Me oyes cuando yo intento darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Por más o por menos fuerza Porque siento que se muere Por ese amor, por ese amor, por ese amor Por eso hay que comenzar Y entrar a la realidad Y alegrar la diferencia Si es que algunas de ellas son Hay brazos de carro, compadre Y parecemos pendejos La mala pura cara, mi cuerpo, compadre La mala pura cara, mi cuerpo